Bueno, bueno, queridos amigos, antes de comenzar con el video, los voy a invitar a todos a que se suscriban y a que ativen la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos con el video. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bueno, hoy les voy a enseñar un promo code para que puedan conseguir una pelota, unas bolas de fútbol americano completamente gratis, chicos. Esto va a ser un equipamiento, creo, y así que vamos a conseguirlo, pero antes de eso, chicos, si quieren me pueden seguir en Roblox y unirse a mi grupo porque pronto se viene un solteito, así que unarse a mi grupo. Ahora sí, vamos a conseguirlo, chicos. Aquí tenemos que poner Roblox, Prom, Promo, ¿qué pedazo? Ahí está, chicos. Roblox, Promo, ¿qué pedazo? Vamos a esperar. Ahí está, chicos. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es poner un código, pero antes del código, chicos, les voy a pedir a todos que dejen su like en este video. Ahora sí, vamos a poner el código, chicos. Lo voy a acercar demasiado así, chicos, para que puedan ver cuál es el código. Es 100 JALS OF NFL. Así que todito pongan este código. Le dan a Reden y lo han conseguido, chicos. Le dice que está bien. Ahora vamos a nuestro battle para que vean que nos dieron la pelota y creo que va a ser equipamiento, chicos. Así que vamos a ver esta pelota. ¿Qué es, chicos? Y es una pelota de oro, así que es algo mejor. Miren, chicos, una pelota y creo que es de oro porque ahí dice Golden Football. Ahí vamos a ver cómo nos quedaría esta pelota, chicos. Ahí está, chicos. Se los dije, es un equipamiento, pero queda bien con esto de batalla. Así que ahora sí, hasta aquí este video, amigos. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.